¿Qué ves ahí delante? Vale, esto ya está grabando. Marcela, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ahorita... Volvemos a ver un año después, que vi el Cuarto de los Huesos, que ya me impresionó, y ahora estamos con los ofendidos. Yo siempre les pido las entrevistas preguntando lo mismo. Es, ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Perdona, en tu caso, ¿por qué haces ese cine? Mira, yo hago cine porque es la herramienta con la cual me siento más feliz, o sea, con la cual yo puedo transmitir las historias que quiero contar, y además contar estas historias a mí me da felicidad. Yo tengo dos motores de felicidad, y es mi maternidad y hacer documentales. Yo creo que si me quitan uno de los dos yo quedaría un poco infeliz, ¿verdad? Entonces creo que es lo que me hace, lo que me completa como ser humano, como mujer, porque también creo que hago cine desde el hecho de que soy una mujer, y eso, yo creo que eso es. Ah, ¿y por qué los temas que hago? ¿Por qué? Porque, o sea, los temas que tocas, El Salvador es un país como muchos de Latinoamérica, muy sacudido por la violencia, hubo una guerra civil muy cruenta y muy horrible, y ha dejado unas heridas profundas, no, más abajo. Pero tu manera de tratarlas, que ya el simple hecho de contarlas, ya es como un documento súper importante, porque ha habido, hay muy poco, hay muy poco cine que hable de eso. Fíjate que en El Salvador, que hubo una guerra civil, una de las más violentas que ha habido, ¿verdad? Es muy dura. Y además El Salvador terminó su guerra civil firmando un acuerdo de paz entre las dos cúpulas de los dos grupos que se enfrentaban, entre la guerrilla y el gobierno, ¿verdad? Pero ese papel se firmó entre estas dos cúpulas y nunca se tomó en cuenta todo el pueblo que había quedado. No hubo un recuento de víctimas, no hubo una reinserción de estos guerrilleros y de estos soldados, no hubo una justicia restaurativa, no hubo justicia, no hubo recuento de verdad, no ha habido una tradición oral, sino que fue un pueblo que firmó un acuerdo de paz y lo que firmó realmente fue un cese al fuego. Realmente nosotros, que es lo que digo en el documental al final, ¿verdad? Yo no sé lo que es vivir en paz. Yo sé vivir en una posguerra, pero yo realmente paz, yo no sé qué es eso. Entonces cuando se nos pide vivir en paz, yo les pregunto cómo, porque yo no sé cómo vivir en paz. Yo he salido a países que viven en paz, como Barcelona, y esto no se parece a mi país. Entonces yo no sé cómo vivir en paz en El Salvador realmente, ¿verdad? Entonces creo que mi generación, que somos una generación de pocos cineastas, porque hay pocos cineastas en El Salvador, pero los que hay, que son mi generación, es muy fuerte que todos estemos haciendo documentales o ficciones sobre la memoria histórica, sobre esa guerra que nuestros padres no quisieron compartir con nosotros, porque saber en la guerra era una forma de que te pudieran matar, ¿verdad? Entonces a nosotros mi generación... Exacto, entonces a mi generación nos mantuvieron muy al margen de todo lo que había pasado. A mí en particular, mis papás. Yo crecí en Nicaragua, ¿verdad, además? Entonces yo creo que nosotros somos los que estamos explorando ahorita una memoria que nunca se nos contó. Entonces con el grupo de cineastas que habemos de mi generación, porque yo no soy la única, ni la única que está haciendo cosas buenas, porque también hay muchos salvadoreños que están haciendo cosas buenas, yo he tenido el privilegio de que tengo una proyección internacional, pero hay muchos salvadoreños, no muchos pues, pero mi grupo de cineastas, que también están haciendo cosas muy interesantes y que estamos tratando de que también salgan a la luz, ¿verdad? Entonces creo que esa es la responsabilidad de mi generación, contar esa historia que no se transmite ni en las escuelas, ni nuestros padres nos las transmitieron, ¿verdad? ¿Por qué crees que tu cine tiene esa proyección internacional y el de tus compañeros no la ha tenido hasta de momento? Mira, yo creo que es por la escuela en la que estudié. Yo estudié en San Antonio de los Baños, es una escuela internacional a donde llegan... Volvemos a Gabriel García Márquez, ¿eh? Sí, exactamente. Yo no sé si lo he escuchado bien, pero es el premio que ganó del Nobel, que puso la primera piedra de la escuela, no sé si... Sí, fue Gabriel García Márquez, Fernando Birri, Fidel, ¿verdad? Guevara y el quinto, se me acaba de ir el nombre, qué vergüenza, pero bueno. Sí, ellos fueron los que formaron la escuela y yo creo que como la escuela tiene una proyección internacional, pues yo tenía profesores de todo el mundo, literalmente de todo el mundo y compañeros de todo el mundo, uno teje una red internacional que te facilita y además yo después de la escuela no me fui a El Salvador, yo me fui a Venezuela primero y después me fui a México, que es donde filmé mi primer largometraje. Y claro, el mundo del cine en México es una industria, ¿verdad? No es como El Salvador, que es El Salvador. Estamos poniendo las primeras piedras para crear una industria, no hay todavía. Entonces, yo creo que por eso, ¿verdad? Y también creo que es por la universalidad con la que trato los temas, ¿verdad? Que como los ofendidos es un tema íntimo, porque es la historia de mi papá conmigo, pero está tratada de forma universal, ¿verdad? Tanto para ponerte un ejemplo, ahora que estrenamos en ITFA, fue muy fuerte el estreno, fue muy muy fuerte, llegaron gente de todo el mundo, ¿verdad? Que estaban ahí y había un chico camboyano que al terminar la proyección se bajó llorando muy muy fuerte y llegó a abrazarme y me dijo, that's my story, that's my story. Thank you for telling my story. Y me abrazaba fuerte, fuerte, fuerte. Y yo le decía, gracias, ¿verdad? Y me di cuenta que mi historia es la historia de muchos jóvenes que han vivido en países que tuvieron una guerra civil y los que han vivido bajo una dictadura, ¿verdad? Entonces creo que ese es uno de los elementos que hace que mis películas puedan llegar a mucha gente. Y también la persecución de los débiles. ¿Cómo? O sea, los ofendidos es o el... es perseguir a los débiles. O sea, tanto tu padre o la gente izquierda de El Salvador representaba un cambio político. Y el Estado, la derecha, perseguía eso porque no querían permitir eso. Y eso pasa en cualquier lugar del mundo, ¿no? A los que se alzan ofreciendo otra posibilidad, otra idea de política, hay que exterminarlo. Porque esa idea de política va a provocar cambios y lo estableció, no quiere. Fíjate que yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que eso se veía en esa época. Era más complejo decir lo que uno pensaba. Por eso lucharon nuestros padres, para que yo tuviera la oportunidad de poder decir lo que pienso. O sea, la lucha de mis padres quizás fue una lucha que pudo haber ganado más espacio. Pero uno de los espacios que sí ganó es que yo ahora puedo decir lo que pienso. O sea, yo en mi país digo las cosas. Ahí tiene los ofendidos, que es una postura y es una postura crítica ante lo que pasó, ante los acuerdos de paz. Pues tú que estás aquí, pero a mí me impresionó mucho en Colombia que no puedes hablar de los paramilitares. O sea, yo estuve ahí y de acuerdo que estuve en la mesita del colegio, era un pueblo que se llama Las Mesitas del Colegio, que me acuerdo porque es un nombre muy particular realmente. Y estábamos en un bar sentados con unos amigos y yo pregunté, bueno, ¿y cómo está la situación con los paramilitares aquí? Y todo el bar se cayó. Entonces, claro, eso en El Salvador sí no pasa. En El Salvador vos podés hablar de este tipo de cosas. Y no hay una repercusión directa. Sí hay, claro, ¿verdad? Que tenés cierto miedo y todo eso, pero la lucha de mis padres en eso sí funcionó. Yo puedo decir lo que pienso y no tengo miedo directo a que me maten. Claro que puede pasar algo, por supuesto, pero no vivo pensando en eso. Sigo haciendo mis documentales, sigo contando el cuarto de los huesos, una denuncia directísima al gobierno y no me ha pasado nada. María en tierra de nadie es una denuncia mucho más directa al gobierno y no me ha pasado nada. Todos mis documentales han sido denuncias al gobierno. Yo soy de izquierda y mi gobierno es de izquierda. Entonces, yo creo que en eso sí la acertaron, fíjate. Sí, su lucha me permitió a mí poder criticar el poder sin necesidad de estar pensando que me van a matar. Es verdad. Yo que he visto el cuarto de los huesos de los ofendidos, ¿cuál es la mayor diferencia que hay entre una propuesta y la otra? Porque una está más arraigada en la actualidad, también haciendo una mirada a la guerra civil, pero esta, los ofendidos, es una película sobre la memoria, sobre el tiempo pasado. Fíjate que casi todas mis películas son sobre memoria histórica. Yo me he especializado en dos años en contar memoria histórica, derechos humanos y género. Es lo que yo siempre he hecho. Si ves, mis películas van en eso. Y creo que todas tienen un formato muy parecido. Que yo cuento el horror, pero sin mostrar sangre y con un personaje que represente la esperanza. Yo no creo en las películas que solo muestran horror, porque entonces el espectador se va del cine derrotado, pensando que no hay nada que hacer por esa realidad. Porque le mostraste tanto horror que se queda pasivo, porque es como si todo está tan mal. Entonces yo creo en poner un personaje que es una luz, un pequeño farol, que alumbre, que generalmente son esta gente que es humilde, que ayuda a la gente humilde, generalmente. Entonces al yo poner un grano de esperanza, alguien que está haciendo algo diferente por ese cambio, por cambiar eso, la gente sale con un toque de vergüenza. Yo creo que sale con una sensación de vergüenza. Si las patronas están haciendo algo, ¿cómo puede ser que yo no haga algo? Las patronas que no tienen nada. Si estos médicos forenses están haciendo algo, que son pobres, ¿cómo yo no voy a estar haciendo algo? Si estas víctimas de tortura no están pidiendo venganza, si no están pidiendo saber la verdad, ¿cómo yo voy a pedir venganza? Entonces creo que en cada una de mis películas siempre hay un personaje que representa la esperanza. Porque entonces así el espectador va a salir impulsado a hacer algo, a duplicar ese ejemplo, o a hacer algo como esa otra persona estaba haciendo algo por esta temática. Entonces yo no creo que hay diferencias realmente. Creo que son dos temáticas distintas. Las dos hablan del horror, pero creo que son contadas desde una misma concepción, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Podrías decir que haces un cine militante? Que es mostrar el horror y también que provoque algo en el espectador para acerciorarse del pasado, pero también vivir el presente de una manera como más humana. Porque tus historias sí que muestran el horror, pero lo hacen desde la intimidad. Desde las personas anónimas, invisibles, que sufrieron este horror. Fíjate que mucha gente me pregunta eso, porque muchos documentales míos han servido para levantar personas, para mover masas, para eso. Pero yo no hago los documentales pensando que los voy a hacer para la militancia. Que después la militancia lo use, me parece perfecto. Lo que pasa es que no voy pensando en eso, voy pensando que tengo que hacer un documental porque esa temática me hace ruido y no me deja dormir. Por eso hago documentales yo, porque esa temática me carcome por dentro y necesito hacer algo por ello. Y mi herramienta de trabajo, la forma en que yo puedo aportar a esta sociedad es haciendo documentales. Entonces yo aporto a través de mis documentales. Después de eso, para lo que se usa el documental, ya es otra etapa, ¿verdad? Yo a veces milito en ciertas cosas, ¿verdad? Yo he hecho militancia a raíz de mis documentales, pero nunca he hecho un documental para la militancia. Nunca, nunca, nunca he pensado en eso. Luego sí, yo me, por ejemplo, con los movimientos de migración después de María Interrenadio yo estuve muy metida, con los desaparecidos también, pero nunca comencé haciendo el documental para eso. Terminé militando, pero no comencé por la militancia. ¿Y en El Salvador imagino que no hay imágenes del horror, de aquello que ocurrió? ¿Cómo? ¿O sí que la sabes? Porque en tus películas, en con footage, imágenes de archivo, no hay. Ah, sí, sí hay, en mi película. ¿En los ofendidos, por ejemplo? Todo está lleno de imágenes de archivo. No, pero digo que, por ejemplo, hay, por ejemplo, desde que aparecieron los campos de exterminio, hay imágenes de archivo del horror. ¿De los nazis? De los nazis, por ejemplo. No, en El Salvador hay muchas. Lo que pasa es que todo el documental está hecho entre entrevistas e imágenes de archivo, todo el documental. Y lo que pasa es que se escribió un guión para estas imágenes de archivo. Yo me pasé un año metida en los archivos, no un año, pero trabajando con imágenes de archivo, pero pasé un mes metida en las imágenes de archivo de Pigmeno y Barra, que son los coproductores, que es Argos Producciones en México, y estuve viendo imágenes de archivo, imágenes de archivo. Paré porque yo ya no aguantaba, son imágenes muy fuertes. Entonces, las imágenes que están en el documental, en los ofendidos, son imágenes inéditas, que solo se vieron en su época en la guerra, pero nunca más se han vuelto a ver. Yo he tenido experiencias muy, muy, muy fuertes con esta película porque hay gente que se reconoce y que reconoce a sus amigos desaparecidos en estas imágenes. Ya me ha bajado gente y me dice, ¿dónde tomó eso usted, dónde filmó eso? Y no, eso es imágenes de archivo, pero es que ahí está mi tío, ahí está. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso no lo volvimos a encontrar. Entonces, ha habido un despertar de la memoria con el documental en El Salvador. Además, hay que entender que el tema de la tortura se quedó afuera de la comisión de la verdad. Entonces, el tema de la tortura es un tema que nunca se ha hablado en El Salvador. Es un tema tabú. Que sí hay una organización de torturados en El Salvador, pero no es una organización que tenga una voz muy grande. Entonces, con este documental se abrió un espacio para contar la historia muy grande que nunca había pasado en la historia después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, ahora, yo les estaba contando hace poco que cuando lo proyectamos, que llegaron más de 600 personas al cine, íbamos a abrir una sala y terminamos abriendo cuatro. Nos fue una locura y la gente quedó afuera gritando que querían ver la película. Yo tenía miedo de lo que iba a pasar después de la película. Porque, claro, yo hice un documental donde no hay guerrilleros. Todos son civiles, los torturados. Entonces, yo tenía miedo que la izquierda me dijera, has contado la historia media. Y los guerrilleros, la mayoría de personas torturadas en El Salvador fueron civiles, como mi padre. No fueron guerrilleros. Mi papá no fue guerrilleros, fue un líder político. Mi papá nunca agarró un arma. Y de la derecha, porque yo tenía miedo que me dijeran, ¿y los torturados por la izquierda? ¿Y qué pasó? ¿Estás contando solo una parte de la historia? Yo tenía mi respuesta para cada uno de los dos. Muy, muy, muy estudiada, muy compuesta y todo. Porque tengo amigos de derecha y de izquierda, porque hacía El Salvador. Pero fíjate que al final de la primera proyección, que eran 350 personas en esa sala, que yo pasé al frente, para mí fue una cosa maravillosa. Maravillosa. Porque la respuesta de todo el mundo fue, muchas gracias por atreverte a preguntar, porque hoy puedo llegar y preguntarle a mi tío qué pasó. Muchas gracias por atreverte a preguntar, porque hoy puedo llegar a decirle a mi mamá qué pasó cuando desaparecieron a mi papá. Muchas gracias por preguntar, porque yo puedo preguntarle a mi padre qué pasó cuando lo capturaron y por qué era así después de su captura. Y eso fue, al día siguiente de la proyección, me saturaron las redes sociales con cartas de amigos de derecha, de izquierda. La gente de derecha, mis amigos de derecha me decían, gracias por contar esta historia, porque yo no sabía que se habían torturado civiles. Entonces fue una reacción muy, muy grande en El Salvador. Se ha vuelto a presentar, la misma reacción, yo estaba esperando el año de festivales para ahora ir a hacer una serie de proyecciones en El Salvador y en Guatemala. En Guatemala me pasó algo impresionante, porque fui a presentarla hace poco, también un auditorio topado, porque es un tema que tampoco se habla en Guatemala. Y al final de la proyección, todo el mundo se salió, y todo el mundo me buscó para hablar, que es lo que pasa mucho. Y una muchacha se quedó sentada y no se levantaba. Y bueno, ya hablé con todo el mundo, y se iban yendo, y llega la chica encargada y me dice, mira, esa muchacha no se levanta, no sabemos qué hacer. Y la muchacha estaba como viendo el techo, así. Y le digo yo, ya me acerqué y le digo, ¿está bien? Y me dice, no, puedo hacer algo por ti. Yo soy la nieta de Vides Casanova, que es el torturador al que yo, el mayor torturador del Salvador. Y yo, pues claro, para mí fue como, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Se me quebró todo adentro y yo, está bien, le volví a preguntar, no me recuerdo bien, y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro, le digo, las que tú quieras. Y yo, ¿qué hago con esta información? Y entonces yo, lo único que le pude decir es... Porque ella no lo sabría, ¿no? No, no sabía. Y me dice, porque yo le dije, ¿qué tan cercano es él para ti? Yo paso navidades con él, yo pasaba mis navidades con él. Entonces yo lo único que le dije es, mira... Y la idea que tenía ella de él es completamente diferente. No sé, porque no hablamos tanto, pero lo que yo le dije es, mira, yo pregunté y me dolió la respuesta, pero yo sané algo por dentro. Pregunta y espera una respuesta. Y ve qué te dice tu abuelo. También tiene su derecho a hablar. Entonces ha sido, creo yo, que una película que ha abierto muchas cosas que estaban cerradas. Porque las heridas no están cerradas, ni están curadas. Estaban silenciadas. El silencio, el silencio siempre ha cerrado. Estaban con un cascarón ahí, entonces se han vuelto a supurar, ¿verdad? Bueno, aquí en España llegó la transición y también se silenció lo que ocurrió durante la dictadura. Sí. Yo creo que a veces estas transiciones y estos pactos los hace la derecha para salvaguardar sus crímenes. O los hace el Estado para salvaguardar, para no tener responsabilidad con lo que ha ocurrido. Y es como un chantaje hacia... Y por eso al final los nietos, es lo que le comentaba a Catalina, que son los nietos los que quieren saber, quieren buscar. Exactamente. Porque la idea que tienen del abuelo, pues bueno, de una persona que apenas... Que no se habla de él, que no se habla de lo que ocurrió en la guerra, ¿no? De todas estas cosas. Pero, por ejemplo, el momento del torturador, que quiere salir sin que se le vea, fue difícil que participara en la película porque los demás no... Sí, fue muy difícil. Sí, yo busqué a varios torturadores, porque acuérdate que la historia de El Salvador no es la historia de Argentina, ni de Chile en cierta manera, creo que ni de España realmente. Las cosas de la guerra no se hablan, ¿verdad? Entonces los torturadores no han hablado. Esta es la primera vez que habla un torturador. En la historia de El Salvador es la primera vez que habla un torturador sobre esto. Y miembro de la S2, que eran los que torturaban. Y yo fui a buscar muchos, como digo en la película, y todos me decían, pues yo soy cristiano, a mí Dios ya me perdonó y eso yo ya no lo voy a abrir. Todos, todos. Yo soy cristiano, a mí Dios ya me perdonó y eso no voy a hablar. Entonces yo lo que le decía, bueno, pues, pero, y si usted le pidió perdón a Dios, ¿por qué no le puede pedir perdón a los que torturó, verdad? Que un poco de coherencia, pero bueno, eran ariscos. Hasta que llegué a este que lo trabajé y logramos que me diera la entrevista, con capucha, claro, verdad. La capucha yo la diseñé porque quería que sintiera un poco lo que él le hacía sentir en ese momento a la gente que torturaba. Ahí fue impresionante la reacción después de, cuando terminamos la entrevista, que fue de tres horas, no es lo que sale ahí, él solo le hizo así, ¡Uf! ¡Qué calor! Dice. Solo me puse a pensar, dice, que yo mantenía días enteros a la gente con capuchas así. Y esta tiene ojitos, me decía. Así fue, y fue intencional, fuera que sintiera un poco lo que a él le hacía sentir, ¿no? Y él, él cuando decidió hacer la entrevista, yo al principio estaba como con resentimiento, ¿verdad? De entrevistar a este hombre, pero fíjate que se me quitó después, porque esto fue al final, esto fue al final de casi toda la filmación, porque yo creí que no lo iba a tener y logré llegar a él, el dios del documental, ¿verdad? O sea, pensabas hacer la película sin aparición del documental. Todos me decían que no, todos me decían que no, y era, y es muy difícil, porque eran muy pocos, los de la S2 eran 25 hombres. Entonces, claro, encontrar a esta gente... ¿25 hombres? O sea, eso no es nada. Nada. Entonces, claro, era muy difícil, yo busqué y busqué, y bueno. Habían involucrados, pero así los torturadores, era la S2. La cosa es que él, él al principio yo iba con mucho odio a hablar con él, pero luego los mismos torturados me hicieron cambiar a mí, porque yo a todos los torturados les hacía la misma pregunta, porque no salen todos los que entrevisté, sino saben los que yo escogí, ¿verdad? Y yo siempre les decía, y si tú tuvieras a tu torturador enfrente, ¿qué harías? ¿Tienes la posibilidad de hacer lo que quieras? ¿Qué harías? Y todos me contestaron lo mismo, con sus palabras cada uno. Primero le preguntaría por qué me hizo lo que me ha hecho. Porque, claro, ellos eran civiles, ellos no eran guerrilleros, ¿entendés? Y segundo, le pediría que si me quiere pedir perdón, que me pida perdón, que yo lo voy a perdonar. Entonces, era esto de, si los torturados, los que fueron torturados, los que sufrieron de verdad, pueden perdonar, ¿cómo yo voy a llegar con odio a entrevistar a este hombre? Entonces, yo fui cambiando y la verdad, total, y de bondad, que yo creo que es el atributo más importante de un ser humano, es la bondad. Estaba pensando en Mandela, que estuvo 27 años en la cárcel, que se dice pronto, cuando salió dijo que la reconcilienciación de su país era posible gracias al perdón. Y él tenía que perdonar a sus verdugos. Y ellos los perdonan. Porque si no, no se solucionaría. Ellos los perdonan. Entonces, claro, yo ya hice la entrevista con él desde otro punto, desde otro lugar, desde algo más sano. Y bueno, pues, ahí fue la entrevista. Fue difícil, claro que fue difícil, ¿verdad? Porque era, a mí me temblaban las manos, pues, porque le quería preguntar también cosas que no debería de preguntarle. Porque uno tiene un límite, ¿verdad? También, uno tiene que saber el límite de tu entrevistado y uno tiene que respetar esos límites, ¿verdad? Y a veces uno sabe, eso es por intuición, pero uno sabe. Y al final de la entrevista, pues nada, muy bien. Y después él me comenzó a hablar todos los días, que si nos tomábamos un café, que él quería seguir hablando del tema. Y yo le ponía excusas. Yo le ponía excusas, no, fíjense que por esto, no, fíjense que tengo esto u otro. Hasta que un día hablé con alguien muy cercano y le dije, me siento incómoda. Me siento incómoda porque le tengo que mentir. Y me dijo, dile la verdad. Yo eso es lo que hago, yo siempre digo la verdad, esta es la primera vez que, porque no sabía cómo reaccionar. Dile la verdad, cuéntale que tú no quieres ser su amiga. Y después él me habló una última vez y le dije, mire, yo le agradezco mucho por haber sido mi fuente. Creo que es bien importante, muy valiente lo que usted hizo, pero yo no quiero ser su amiga ni quiero seguir platicando con usted. No puedo, no puedo. Y él fue muy amable. Le dijo, yo le entiendo, discúlpeme si la he importunado y le prometo no volverle a hablar. Y nunca más me volvió a hablar. Y ahí me di cuenta que no solo las víctimas necesitan hablar, sino también los victimarios. Hay que hacerlos hablar a los dos, porque ellos también tienen derecho a hablar. En cierta manera ellos han sido también unas personas que cumplían unas órdenes y en cierta manera no han tenido un pensamiento moral, una actitud moral hacia lo que estaban haciendo. Sí, no, sí, sí hay. Porque hubo muchos que no quisieron torturar. Pero tenés que entender por qué llegaron a eso. Vos no podés, porque ahí está la clave de ganar una guerra. Cuando vos entendés por qué esa persona está haciéndote la guerra, vos podés encontrar sus debilidades. Si vos solo vas como, son malos, vos nunca vas a entender cómo fue que llegaron a eso y por qué hicieron eso y por lo tanto cuál es la reacción del otro. Entonces, hay que ser estratégicos como en una guerra. Hay que ser estratégicos. Y hay que oírlos. Hay que saber qué pasó para que llegáramos a eso. Porque yo estoy segura que los militares no querían torturar. Yo estoy segura que en un inicio no querían masacrar. ¿Qué lo llevó a eso? Y así fue. Los militares no masacraban ni torturaban. Entonces, ¿qué llevó a que los militares llegaran a eso? A eso es lo que hay que aprender para no volver a repetir. No es que no masacrar, claro, es que no hay que masacrar. Eso lo sabemos todos. ¿Qué llevó este grupo a que hicieran eso? Aprender ese camino es el que va a hacer que nosotros no volvamos a recorrerlo. Yo conocí a un abuelo que estuvo en la guerra civil y dijo que todos eran víctimas. Dice, tanto nosotros, los del bando republicano como los fascistas, todos éramos víctimas. Dice, lo que algunas víctimas perdieron más. Fíjate que yo no estoy de acuerdo porque yo creo en la cadena de mando. Yo creo que hay una cosa que se llama cadena de mando. Y es que el líder de los militares, el general, pues no lo puede juzgar igual que el soldado. El soldado generalmente era un pobre más igual que los guerrilleros. Pero se refería a los que estaban allí en el frente pegándose tiros. Exacto. Él no veía nunca a gente con rangos militares. Pero hay que aclararlo. ¿El coronel que sale en tu película? No, claro, pero yo a él. Entonces, bueno, un responsable y encima... No, pero además es consciente y él aprendió eso y él sabía lo que estaba haciendo. Puede ser que un soldado no. Puede ser que un soldado estaba siguiendo unas órdenes y además a él le enseñaron que los otros son comer niños, violan mujeres, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo en la cadena de mando y según la cadena de mando es cómo se le va a juzgar. Yo no puedo juzgar a un... No es la misma responsabilidad. No es la misma responsabilidad. Ellos estudiaron eso. Esta gente seguro ni estudió y andaba cargando un fusil. Entonces, hay que dejar muy claro que hay una cadena de mando y que eso es importante para poder juzgar a las personas. Porque yo siempre digo, bueno, pues hay que aprender. Pero estoy hablando del soldadito aquel que le tocó hacer eso. Algunos que lo hicieron porque querían, ¿verdad? También. Pero que hay que valorar cada uno de los casos. No puedes juzgar a todos por igual. ¿Entendés? Y ahora para terminar, yo siempre hago la pregunta de que has aprendido durante la película, este viaje y tal. Pero es obvio. Es obvio todas las reacciones tanto en El Salvador como en el extranjero de la película. Porque yo creo que es una película que aunque hable de una cosa que ha ocurrido en El Salvador, que es un país que yo, por ejemplo, no conozco o conozco muy poco, pero a mí me llega porque el dolor llega. El dolor, el silencio, la injusticia llega. Y eso da igual que hablen en chino, en árabe o en castellano. Pero fíjate que lo que yo aprendí es bondad. Yo al final del documental... Ponerse en la piel del otro, ¿no? Que eso es lo que en la empatía nos hace falta mucho a todos, ¿no? Sí. Y jugamos muy a la ligera, ¿no? Y ponernos en la piel del otro yo creo que es fundamental para poder crecer interiormente. Sí, y sobre todo eso, tener bondad. Yo terminé llena de bondad. Creo que es una de las necesidades del ser humano para poder reconstruirse. Tiene que ser la bondad y la verdad. Yo creo que no hay perdón sin verdad. O sea, vos puedes querer perdonar, pero ¿a quién vas a perdonar y por qué lo vas a perdonar? Entonces, no creo que el perdón es primero que la verdad. Creo que la verdad es primero que el perdón. Y antes de la verdad está la bondad. Entonces, lo primero que hay que tener es bondad, la verdad y un perdón. Antes no se puede construir algo nuevo. Entonces, en mi país no ha pasado eso. No ha habido ni bondad, ni verdad, ni perdón. Entonces, en base a qué vamos a construir un país nuevo y lleno de paz. ¿Y eres, digamos, optimista? Yo, súper, todos los días de mi vida. ¿En que esto cambie? Sí, sí, sí. Yo soy súper optimista y positiva. Muy, muy. Cubro temas muy duros, pero yo soy una persona súper optimista. ¿Y qué te hace ser así? Mi madre me enseñó a ser así. Mi mamá siempre le encontró el lado bueno a las cosas. Siempre que me miraba mal o triste me decía, una rueda tiene 360 grados, ¿verdad? Entonces me dice, ¿cuántos de esos grados tenés mal y cuántos tenés bien? Y me ponía a ver. Y siempre era, siempre lo malo era así y lo bueno era casi todo. Entonces, ¿a quién le vas a dar peso? Entonces, ella me enseñó a darle el peso correcto a lo malo y el peso correcto a lo bueno en la vida. Y ahora para terminar, me gustaría que me contaras qué película cambió tu mirada como espectadora cuando eras jovencita. Una de ellas. Te vas a reír, pero es... No, no. Te vas a reír, pero es... Me he contado cada una que dirías, ¿tú? ¿Tú? ¿Te gusta esto? ¿Qué me cambió? Fíjate que la verdad es que te vas a reír porque es S21 de Ritipan. Es que yo cuando vi el Cuarto en los Huesos siempre pensé en Ritipan. Ritipan decía que si el cine no cuenta la memoria, nos quedaremos sin saber qué ocurrió. Pues esa. Dice, aunque no haya imágenes, yo me las tengo que inventar. Pues ese. S21 de Ritipan. La máquina roja de matar. Bueno, muchas gracias. Pues gracias, Marcela. Vale, chévere.